¡Vamos a enlazarnos directamente en vivo con Gabriel Torres! ¡Vamos a Gabriel Torres quien está en vivo! ¡Vamos directamente con Gabriel Torres en vivo! ¡Quién tiene los detalles! ¡Adelante Gabriel! Claudio, Carla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente me encuentro en Vista de Oro y Vista del Sol. Es más grande de aquí de los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Como recordarán, el día de ayer, efectivamente, les estuvimos informando acerca de los 68 soldados. Ocurrió un terrible accidente hace unas cuantas horas en donde tres personas se vieron gravemente lesionadas. Entre ellas, dos personas indocumentadas. Los estarán viendo a todo color y, por supuesto, en vivo. Compañeros, es todo lo que tengo hasta el momento. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Carla. Tal y ya como se había previsto, la nieve llegó aquí a la ciudad para quedarse. Y desde esta mañana, cientos de paseños tuvieron problemas para llegar a sus empleos o escuelas. No solamente este trabajo depende de transportar a personas de un lugar a otro, sino que también es hacer su día de una manera muy especial. Así es. El día de hoy, aproximadamente como a las seis de la mañana, se realizó la apertura del puente Tornillo Guadalupe, el cual promete traer un gran derrame económico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Gabriel Torres con la información del pronóstico del tiempo. ¿Comenzamos? Bueno, echamos un vistazo hacia lo que son las condiciones actuales. En este momento estamos registrando la máxima de 71 grados, mientras que es humedad en los 42. Podemos apreciar que un sistema de alta presión está aproximándose desde lo que es el norte de Idaho y estará entrando hacia lo que es Texas. Y estará fusionándose con este otro sistema que se encuentra entrando desde lo que son Las Vegas, Nevada. Estará fusionándose con el sistema de alta presión que está localizado hacia lo que es Galveston. Cuando se fusionan, estará ocasionando un poco más de lluvias, granizo, tormentas, así como también vientos a todo lo que es la región de Texas. En este momento echamos un vistazo a las temperaturas actuales. Podemos apreciar que el sábado estaremos teniendo una máxima de los 82, mínimas en los 62. Domingo y lunes las temperaturas estarán incrementando un poco más. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Es un honor poder saludarles ya en este lunes, iniciando la semana y pues bueno, acercándonos al fin de año. Reportando en directo desde la franja fronteriza. Reportando desde las cruces Nuevo México. Reportando desde Clean, Texas. Desde la ciudad de Socorro. Reportando desde Tornillo, Texas. Gabriel Torres. Desde Santa Teresa. Reportando en vivo desde el noreste de la ciudad. Regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias por ver el video!